Ya se fue. ¿Y la niña? No hay niña niña, una chiquita niña, no tenía nada. La señora que iba acá además se fue, ya dijo estoy bien, me voy. Ah, ya. ¿No había ningún herido? No, mire. ¿Cuántas personas venían en su auto? No hay nada, solamente que me ha corrido el golpe, me corrió nada más y punto. He hecho volar la parrilla y todo. El señor tiene la culpa. ¿Se ha metido? Sí. Vos sos el chofer del bus. ¿Qué es lo que ha pasado, señor? ¿Usted se ha metido, dice? Se paró por el carro. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Venía a excesiva velocidad o qué? ¿De quién fue la imprudencia? ¿Usted? Por mirar para el otro lado, el lado derecho. ¿Esta imprudencia fue de usted? ¿Demite su responsabilidad? ¿Qué choca por atrás me tiene la culpa? No solamente los vehículos, sino con todo aquel que tiene que guardar su distancia, sea vehículo grande o chico, ¿no? Y si fuera un peatón, imagínate, ¿no? O sea, tiene que haber cierta prudencia ahí. ¿Qué es lo que falta? Bueno, vamos a ver qué determina la policía y con eso determinaremos las sanciones que se meriten, ¿no? No podemos dar ni un... ¿Según refiere el conductor? No, no hay conductor, no hay pasajeros. Está daño y material. Daño y material. De allá no venía nadie. Entonces yo estoy pasando, viene hoy y me llamo a todos. ¿Dónde venían? De allá de Lima, de Lima. ¿Y no había heridos? ¿Heridos no hay? No, yo estaba primero que él. ¿Pasajeros, heridos, no hay ninguno? No, no hay nadie. ¿Seguro? Seguro, no hay nadie. ¿Está de Ocides de Mexicales? Verifiquen, porque aquí no hay... Se bajaron y no vemos, no vemos y se fueron. ¡Vamos, vamos! ¿Está de Ocides de Mexicales?